¿Te quedas con el registro? Yo me quedo con el registro y voy y se los doy a Televisa, se lo enseño a Televisa y se lo enseño al hijo de Chespirito. Sí, ¿y cómo reaccionaron? No me acuerdo exactamente cómo estuvo el asunto, pero estuvo muy feo, Pati. Cuando, ah, porque además me dicen, ¿quieres registrar algún otro personaje? Porque todos están sin registrar. Qué descuido de parte de ellos, ¿no? Sí, del hermano de Chespirito, porque él era el representante de nosotros y él los tendría que haber renovado. ¿Y se le olvidó? Pues no sé si se le olvidó o... Entonces recibió una demanda. ¿De Televisa o de Roberto? De los dos. ¿Y qué pretendían con esa demanda? Sí, que devolviera yo los registros y que no volviera a ser la chilendrina. ¡Gracias! ¡Gracias!